No te metas al armario, puedo hacerte mucho daño No me digas que arrepientes, no hablas penas en tu mente No quiero vivir mi vida teniéndome que arrastrar Tú me hiciste la herida, ahora déjala sangrar Y lanzaba llamas, me crucificabas Y sacraba y recordaba tus promesas en la cama Y tus labios en un tren de la luna a tus pies Y hay tinta en tus venas, con que pica siempre nenas El más vano sentimiento, ya no siento, no te miento No me amarras, no me apagues, no te escapes, no me mates No me saques del armario, puedo hacerte mucho daño Comportarme como extraño, no tomarte de la mano Despojarme de tus clavos al cabo, que son muy falsos Como tus promesas frías, que me gritas día a día ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias por ver! No te metas a marmaré, puedo hacerte mucho daño No me digas que arrepientes, no nos temes en tu mente No quiero vivir mi vida teniendo que arrastrar Tú me hiciste la herida, ahora dejo la sangre y las aguas llamas Me crucificaba Y sangraba y recordaba tus promesas en la cama Y tus labios en un tren de la luna a tus pies No te metas a marmaré, puedo hacerte mucho daño No te metas a marmaré, puedo hacerte mucho daño Gracias por ver el video.